Voy a compartirte 7 tips para que aportes tu granito de arena a otros creadores de contenido. Mi nombre es Marely y esto es JowStream. Si esta es tu primera vez en este canal, suscríbete. Activa la campanita y recuerda seleccionar dentro de la misma la opción todos. Para que estés al tanto de cada uno de nuestros nuevos videos. Como punto número 1, evita el desánimo. Desde siempre, el ser humano ha necesitado la ayuda de otros. Todos necesitamos de otros en algún momento de nuestra vida. Dar ayuda no es malo y pedir ayuda mucho menos. Así que si alguien desestima tu ayuda, despreocúpate. Seguirá habiendo más personas que la necesiten. Y que estén buscando la información que publicas y que compartes. Como punto número 2, la ayuda no tiene exclusividad. Cuando te digan que no eres apto o que no eres el más indicado para ayudar a otros. Porque no tienes cientos de miles o millones de suscriptores. No permitas que eso te afecte. Por el contrario, se para las cosas. Porque esto también aplica para muchas otras situaciones de la vida diaria. El poder de ayudar no es exclusivo de los millonarios. Como punto número 3, la ayuda es gratis. Con esto te quiero decir que eventualmente alguien te va a ayudar a ti. Sin embargo, no desesperes si esto no sucede inmediatamente. Y mucho menos lo esperes de quien está aceptando tu apoyo. Porque esto no necesariamente tiene que pasar. Cuando lo haces, debes ser realmente desinteresadamente. Vaya gratuitamente. Así que ayuda sin esperar recompensa. Como punto número 4, ayudar te beneficia. Esto podría ser una paradoja del punto anterior, pero no lo es. Ya mencioné que eventualmente alguien te va a ayudar a ti. Y cuando ayudas a los demás, te estás ayudando a ti mismo. Porque esto va a fortalecer tu carácter. Y a mejorar tu autoestima. Brindar ayuda te da un sentimiento de satisfacción. Así que en este proceso, todos salen ganando. Si te está gustando este video y deseas que sigamos tocando estos temas, házmelo saber con tus comentarios. Y dinos sobre qué otros tips deseas que hablemos en los siguientes videos. Sobre la marcha, estaremos agregando más temas de motivación. Que servirán no solo a creadores de contenido de YouTube, sino que cualquiera los podrá aplicar a su vida diaria. O en algún proyecto que quiera emprender. Como punto número 5, lo que sirve para unos, no necesariamente sirve para otros. Toma en cuenta que las necesidades son muy diferentes en cada creador de contenido. Y deberás estar consciente de que lo que a ti te funcione no necesariamente le dará el mismo resultado a otros. Pero en ese proceso deberás estar abierto a conocer nuevos métodos de crecimiento, en base a las experiencias de otros y sobre todo apoyándote en los lineamientos de YouTube. Como punto número 6, aplica tus propios consejos. Para poder atreverte a dar ayuda, tienes que aplicarlos, sin importar si te funcionan o no. Es decir, no siempre verás resultados inmediatos. Porque para todo hay un proceso de espera y seguramente en el camino te equivocarás. Pero al menos podrás afirmar con toda seguridad que los tips que estás ofreciendo ya los aplicaste. Y que lo que no recomiendas es porque a ti no te funcionó. O simplemente porque tienes conocimiento de lo que YouTube permite dentro de sus políticas. Como punto número 7, busca información. Hemos escuchado que un ciego no puede guiar a otro ciego. Así que comprometete a investigar las fuentes confiables. Lee detenidamente la información que deseas compartir. Y continúa actualizándote. Porque el conocimiento de hoy será modificado mañana. Y el siguiente tip, tómalo como un plus. Proporciona congruencia. En este canal tratamos de dar consejos de índole general. Basados en las herramientas que puedes aprovechar para darle estructura a tu canal. En las buenas prácticas que permite YouTube. Pero también compartimos información sobre temas más específicos. Dependiendo de las necesidades de cada creador. También en base a las experiencias propias. Es obvio que no daremos un consejo aún. Debido a que todavía no llegamos a esa meta. Pero sí podemos guiarte sobre cómo obtener tus primeros mil suscriptores. Y cómo lograr la monetización en poco tiempo. Ya que este canal retomó sus publicaciones formalmente y con fuerza. En enero del presente año 2019. Y logró monetizar en menos de 4 meses. Por haber llegado hasta este punto. Te dejaré por aquí otra tarjeta. Con más de nuestros videos cortos para crecer en YouTube. Y si crees que me he quedado corta con estos tips. Descuida que es probable que traiga pronto la segunda parte. Hemos llegado al final de este video. Espero que haya sido de tu agrado. Te invito a suscribirte. Activa la campanita y selecciona la opción todos. Para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Y si te gustó, regálanos un like. Y ayúdanos a compartir esta valiosa información. Mi nombre es Mareli. Y esto es Joestream. Aquí es donde hago una pausa. Aún no termino la interrupción. Lo que hago, lo que hago. ¿Corto o no corto? ¿Corto o no corto? Ya, por favor. Cállense, perritos. Rayos. Rayos. Tu 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 Ya mero, ya mero, ya mero acabo, ya mero acabo, ya mero acabo, ya mero acabo, ya mero acabo ¿Qué pasó ahí? ¿Se movió ahí bien raro? Si, 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 si Si, si, si Porque esto no necesariamente tiene que pasar. Ay, aquí me espantan. Ay, perritos, por favor, cállese. Mi nombre es Marely y esto es JowStream. Vientos, ya. ¿El que sigue? Marely y esto es JowStream.